Miren, yo soy creyente de que todos nos podemos equivocar. Y aquí encontré una serie de tweets donde muestran algunas jugadas donde dicen, a ver, Xavi no es el mejor entrenador del planeta, pero el equipo también está haciendo una banda y quizás hasta le estén haciendo la cama. Yo discrepo, pero de cualquier manera lo dejo a la interpretación de cada quien y déjenme en comentarios si creen que es porque el equipo está haciendo una banda o creen que simplemente es un mal entrenamiento de Xavi, que es lo que yo creo. Pues a ver, el video en cuestión es este. Vemos ahí, con toda la complacencia del mundo, como puede tocar perfectamente el Girona y pues básicamente nadie va al corte. Primero que nada, primero que nada, y disculpen que se los diga, pero se pueden dar aquí cuenta perfectamente de que Araujo defiende con la mirada, cosa que les llevo diciendo prácticamente dos años. La gente siempre me toma loco y, no, no, es que tú odias Araujo. Bueno, díganme, díganme si odio a Araujo, si creo que es un mal defensor, pero no cubre al que está entrando, no está cubriendo a nadie, solamente está viendo a la distancia, está evitando que lo regateen, sí, pero realmente no está defendiendo nada ni a nadie. Ahí más o menos como interponiéndose para el tiro, pero ya tiene dos compañeros que están haciendo eso. Y eso es otra cosa. Estos tres de acá, ¿qué demonios están haciendo? O sea, ¿pueden robar el balón, por favor? ¿Tú puedes ir a robar el balón? Oye, no te quedes viendo, crack. O cubres a alguien, o ¿qué es esto? Esto es la estrategia Koeman. Esto es exactamente lo que odiábamos del comandante, que todos los jugadores siempre parecía que no tenían, pues, ninguna instrucción táctica, que parecía que estaban completamente perdidos tácticamente, porque aquí están perdidos tácticamente y evidentemente, y que nadie sabe quién tiene que ir a cortar, quién tiene que hacer el repliego. El famoso escalonamiento del que hablaba Rafa Márquez en un video sobre cómo defender, habla precisamente de esto. Habla de que tienes que ir a presionar y darle tiempo a tu compañero de reposicionarse. Para eso sirve la presión, no solamente para que robes el balón, sino para que al menos ganes tiempo. Aquí nadie está ganando tiempo, aquí todos están estáticos. Aquí, esto es una vergüenza. O sea, se voltea y dice, ¡Ay! Bueno, pues, ya se me escapó, ni modo. Pero no importa, porque sigo cubriendo aquí la portería. Esto es actitud de equipo chico, ¿eh? Esto es actitud de equipo chico, todos defendiendo por dentro. Defender bien no significa apelotonar 50 jugadores en defensa. Defender bien lo puedes hacer hasta con solo 4, siempre y cuando cada uno marque una posición específica o a un jugador específico. Pero aquí no están marcando ni una posición, porque todos están en la media luna. Y tampoco están marcando a ningún jugador, porque es que pareciera que si tú borras a los jugadores del Girona, esto parece una práctica de entrenamiento de un tiro de esquina. Todos están juntos. Vean aquí cómo abre el balón con toda la parcimonia del mundo y nadie ha ido a cortar el pase. Tiene toda la línea del pase telegrafiada. Toda la calma del mundo. Y vean cómo el bloque, vean cómo todo el bloque del Barça se mueve junto. Eso significa que esta defensa fue practicada. Eso significa que esta instrucción se las dio Xavi Hernández. No es normal que los jugadores vayan todos en bola retrocediendo así. Veanlo, es un bloque. Es un bloque perfecto. Es instrucción de Xavi. Desde mi punto de vista es instrucción de Xavi. Si estoy equivocado, si le están haciendo la cama, si son malos defendiendo, bueno, lo puedo llegar a entender, porque tampoco son jugadores que digas tú, uy, van a ganar la Champions, no es cierto, no lo van a ganar. Pero, a mí me da más la impresión de que esto fue entrenado por Xavi, eh. Vean otra cosa, el típico espacio de la media luna que siempre atacaba Messi, la típica jugada de Messi de se la paso a Jordi Alba y después vengo a la media luna, aprovechando que los defensas están distraídos con el 9, es la misma táctica que usaba Guardiola con Messi y la utilizó el Girona. Vean qué preciosidad, tiempo y espacio. Le pega, obviamente, Araujo, que está mal posicionado y que no está ni marcando al jugador, ni yendo a tapar. Pues es básicamente un cono, permite el disparo sin ningún tipo de oposición. De hecho, prácticamente le ponen una mira, porque entre los dos jugadores es como tú apúntale ahí y seguro es gol. Y el tiro, pues se lamentan al final porque lo fallaron. Afortunadamente, los jugadores del Girona son malos, pero imagínate que fueran buenos. Y aquí otra cosa, mención del Antonio del Futuro. Insisto, vean cómo el jugador que da el pase, abro hacia la banda y me meto a la media luna para rematar la jugada de Messi. Ahora quiero que vayan siguiendo a Araujo durante toda la jugada. Quiero que vayan siguiendo a Ronald Araujo. Ahí estoy habilitando medio metro de más. Aquí, si este jugador da el pase rápido, se queda completamente solo, porque todos sus compañeros están haciendo más o menos una línea, muy descoordinada, por cierto, y Araujo habilitando hasta mi mamá. Araujo habilitándome a mí, a mi mamá y a mis futuros descendientes. Ve nada más eso. Todo el espacio... Ve, 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 sigan la línea. Ve cómo Araujo está terriblemente adelantado, habilitando a todos. Habilitando a todos. Ve aquí. Si aquí llega a dar el centro hacia adelante y no hacia atrás, que de cualquier manera las dos jugadas eran buenas, Araujo está habilitando a todos. ¿Qué es esto? ¿Aquí por qué? ¿Aquí? ¿Esto es Rafinha? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Y Pedri? ¿Qué están haciendo? ¿Defendiendo con la mirada? Oye, si vas a hacer esta defensa, mejor quédate arriba para un contragolpe. Con todo respeto, pero mucho ayuda el que no estorba. ¿Ustedes conocen lo que es la paradoja de la responsabilidad? Cuando hay muchas personas, todos piensan que la responsabilidad es de otro. Y por eso no defienden. Esto mismo le pasaba a Koeman, insisto. ¿Para qué están aquí? ¿Qué hace Pedri? ¿Qué hace Rafinha? Si no son Pedri y Rafinha, les pido me disculpen, está en una calidad horrible la imagen. ¿Pero qué hacen estos dos jugadores, sean quien sean aquí? Mirando. Quédense arriba por si hay un contragolpe para generar peligro, para que el rival no pueda atacar con tantas personas porque tenga miedo a un contragolpe. ¿Qué hacen aquí? Todo esto son instrucciones tácticas malas. Aquí una imagen que sí me deja pensando. ¿Fue instrucción táctica o simplemente los jugadores del Barça ya estaban sin pulmones? Porque la preparación física que tiene el FC Barcelona desde que está Xavi, cada día se les ve con menos oxígeno. Antes se cansaban al 75, ahora se cansan al 50. Al 50 ya están explotadísimos, están con un pulmón saliéndoseles por la garganta. Vean esto. ¿Toma el jugador del Girón a la pelota? ¡Y se echa para atrás! Vean eso, va como que tímidamente a presionar. Bueno, pues mejor otro día. Esto sí podría ser cosa de los jugadores. Esto sí no se los voy a negar que más que de Xavi parece una cuestión de los jugadores. Pero también hay que decirlo. La situación física de los futbolistas de terror. Y vean, nadie presiona. ¿Para qué te le quedas viendo, crack? O presionas o te echas para atrás pero quedarte parado como... Bueno, ya saben como qué. Pues no ayuda de absolutamente nada. Después pase filtrado precioso. Cancelo, pobre Dios, eh. Esa jugada de Cancelo me sigue dando pesadillas. Araujo, como siempre, no estaba marcando a nadie y en su carrera no intenta ni siquiera ir por el jugador ni tapar el que va a disparar. Bueno, el que posiblemente vaya a recibir el balón, mejor dicho. No intenta cubrir a nadie. A nadie. Y aparte la velocidad. No es posible que un jugador controlando el balón te saque tantos metros de distancia. Se intenta barrer. Al menos hace el esfuerzo. Eso sí, se lo tengo que reconocer. Por lo menos hace el esfuerzo. Pero... Es que es un gol bobo. Perdón que se los diga, pero es un gol bobo. Y ahora aquí la última cuestión táctica que me parece interesante. ¿Se dieron cuenta cómo al final Alex Valde termina como central? Esto es porque Xavi Hernández intentó hacer esa táctica simplemente para meter cualquier otro defensa o fue por culpa de Araujo de que no recibe las instrucciones tácticas? Fue porque Araujo hizo lo que quiso. Y me explico. ¿No les parece raro que se haya metido Alex Valde el cual tendría sentido si lo quieres meter para que pueda dar centros? Ahora, si quieres dar centros con Alex Valde ¿para qué lo pasarías al centro? Es que a lo mejor no lo pasaron al centro. A lo mejor Xavi se dio cuenta de que Araujo le estaba importando poco y nada sus instrucciones que se estaba yendo de nueve y dijo pues yo ya gasté el cambio ¿y ahora qué puedo hacer? Pues lo único que puedo hacer es pedirle a alguien que por favor cubra la defensa porque este inútil se fue a una posición que nadie le pidió que fuera. Díganme insisto a lo mejor es teoría mía a lo mejor soy un paranoico loco pero a mí me suena que fue eso a que Araujo le importó poco y nada las instrucciones de Xavi y él se subió como nueve para ver si se podía lucir con un gol y quedar como el héroe de todos ya que tuvo un partido tan horrible y dice bueno lo compenso con goles que así es como a todos se les olvida que Sergio Ramos no defendía aplicar la de Sergio Ramos yo es lo que veo insisto si estoy mal si estoy equivocado díganmelo pero a mí me parece que fue eso que fue eso